Música Revecidos con las armas del Señor Para resistir la amenaza del enemigo Lucharemos contra espíritus del mal De la mano de María y Jesucristo Ceñidas las cinturas con verdad Con coraza de justicia protegidos Predicando y enseñando lograremos acabar El pecado de hoy en día tan destructivo Embrazando el escudo de la fe Apagaremos los dardos del maligno Y la espada del espíritu encendiendo la fogata Levantando corazones deprimidos Porque ya no hay vuelta atrás Estamos consagrados a su servicio Y con lazos de amor Hacemos parte del ejército elegido De la madre de Dios Aquella que nos escogió En su misericordia Con su amor ella nos alimentará Nos dará beber del espíritu divino Y entregados de este mismo cantaremos sin cesar La buena nueva que tanto nos ha dicho Y invitaremos de ella la humildad La pureza que Dios le ha concebido Renovando nuestra entrega con su propio corazón Gritaremos sin temor y convencidos De que ya no hay vuelta atrás Estamos consagrados a su servicio Y con lazos de amor Hacemos parte del ejército elegido ¡El flujo con el Dios! ¡El flujo con el Dios! ¡El flujo con el Dios! En su misericordia Porque ya no hay vuelta atrás Estamos consagrados a su servicio Y con lazos de amor Hacemos parte del ejército elegido De la madre de Dios Aquella que nos escogió En su misericordia ¿Cómo usarás de fin? Las puertas del infierno no prevalecerán Sobre la iglesia Yo soy católico Oh sí Y así moriré Como Pedro Crucificado al revés Como Esteban Apedrado por su fe Yo soy católico Yo soy católico Ahora, dos mil años después No tengo miedo Ellas siguen bien Pues santo Pues santo Es el que la fundó Y seremos santos Con la comunión Aquí contigo lucharás de fin Las puertas del infierno no me valerán Sobre la iglesia Sobre la iglesia Yo soy católico Yo soy católico Yo soy católico Oh sí Oh sí Y así lucharé Por María Por María Que es la madre del Rey Por María Llegaré hasta él Y María Me santificaré Y para ella La batalla ganaré Soy católico Yo soy católico